para los que se están hospedando en los demás hoteles Palladium, el Palace, el Punta Cana y el Bárbaro, bueno si quieren venirse a un área solamente de adultos pueden disfrutar de esta área acá que es la piscina secreta que está ubicada aquí en el TRS, los que nos hospedamos acá en los Palladium podemos también visitarla y disfrutarla, miren que genial espacio solamente para adultos con su área incluido allá tenemos el lobby del TRS turquesa Adults Only pero como yo les dije voy a ir a la piscina secreta a disfrutarla, un espacio diferente, un espacio más acogedor, más privado y solamente para adultos que es lo maravilloso y es bellísima la piscina, ya se las voy a mostrar bueno yo estoy acá ahora relajadísimo en esta piscina jacuzzi que es de toda la piscina secreta de acá del TRS fíjense lo bella que está, me encanta el contraste del color que hace el agua, muy decorativo todo y allá tenemos el barcito el pulgar donde podemos pedir el trago de nuestra preferencia, así que yo voy a disfrutar este espacio, este momentico acá y pasándola de verdad genial y fenomenal en esta propiedad que de verdad se las trae, es excelente propiedad son amigos está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Gracias! 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 Estoy en el Helio Restaurant. Este es el que está aquí en el TRS turquesa. El ambiente es muy bueno, muy dinámico. Está frente a la playa. Y eso es algo que me encanta de los restaurantes que yo siempre visito que estén en primera línea de playa. El servicio, la amabilidad, muy buena. De verdad no tengo ningún tipo de quejas ni nada. O sea, me ha encantado como atienden aquí en el TRS. La variedad de la comida. Este es un restaurante tipo buffet y de verdad me ha gustado. Yo por lo menos elegí una combinación de varios platos. Pizza, pollo horneado, hongos, una pasta bastante sabrosa con ese toque que le dan acá. Y también unos pinchos. O sea, de verdad que no tengo ningún tipo de quejas. La amabilidad ha sido bastante buena. Ahora, después de acá, bueno, voy a hacer otro recorrido por acá. Y continuaré visitando otras zonas de acá del complejo Palladium que son cuatro hoteles. Recuerden, tres familiares y uno solamente para adultos. Los ovos. Los ovos. Los ovos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video